Hace un tiempo hicimos un top de los que en nuestra opinión son los mejores juegos de Marvel, pero creemos que es el momento de hacer una segunda parte, ya que de las historias y personajes de Marvel se han hecho grandes juegos que valen la pena mencionar. Recuerden que los juegos de este top, al igual que en el primero, son solo del universo Marvel. No incluiremos títulos que incluyan otros universos como el glorioso Marvel vs. Capcom. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Un evento en mi pasillo. Llame a los bomberos. Va, vean, voy a aceptarlo, a ver qué pasa, ¿vale? Como sea mentira y no haya un fantasma que haya liado. Vamos chicos, Tikiya en casa de fantasmas. Vamos a por el segundo fantasmita. Marvel, Avengers Allianz. Y comenzamos nada menos que con un título que en 2012 salió para Facebook y dispositivos móviles. Es que Marvel Avengers Allianz se lo ha ganado. Imaginen un título de combates por turnos en el que los protagonistas son todos y cada uno de los héroes Marvel, a los cuales podemos subir de nivel y vestir con distintos atuendos de sus historias más famosas. Imaginen que además podemos cooperar con nuestros amigos para conseguir artefactos o mejor aún, combatir contra ellos por ver quién es el agente de SHIELD más poderoso de toda la red. Pues imaginen que la compañía responsable lanzaba actualizaciones constantes para incluir nuevos personajes y contenido. Cuesta creer que semejante joya existía y además totalmente gratis. The Punisher. El excelente Punisher Frank Castle no ha tenido demasiada suerte con las películas que ha protagonizado, aunque sí con su más reciente serie en Netflix. Pero ese no es el caso de sus videojuegos. Capcom se atrevió en 1993 a lanzar un título en el que tanto nuestro querido Punisher como el bueno de Nick Fury, cuando todavía no había cambiado de color, impartían justicia a ritmo de puños, patadas, bates de béisbol, hachas, granadas y pistolas. Una verdadera joya del género. The Incredible Hulk. Ultimate Edition. Hulk y su destrucción definitiva llegaron a consolas en 2005 con un título que gritaba Smash por todos lados. Los poderes del hombre verde estaban representados a la perfección. Podíamos desplazarnos a saltos, destruir edificios, lanzarnos desde lo alto de una azotea y reventar el suelo, usar un coche como guantes de boxeo y mucho más. Radical Entertainment fueron los desarrolladores de este título. Pero creemos que este sistema le sienta mucho mejor a Bruce Banner que a cualquier otro en el que haya estado. X-Men Origins. Wolverine. Con el gran fracaso que fue la película X-Men Origins Wolverine, ¿quién iba a pensar que su videojuego del 2009 iba a ser una de las mejores adaptaciones que Logan iba a recibir en consolas? Aunque claro, ¿qué puede salir mal al mezclar la fórmula God of War de combates brutales con unas garras de adamantium y un factor regenerativo? Simplemente una grata sorpresa que merece nuestro reconocimiento. Spider-Man. El Reino de las Sombras. Si viste nuestro top sobre los mejores juegos de Spider-Man, entonces este no debe ser ninguna sorpresa. El Reino de las Sombras del 2008 es, en nuestra opinión, de los mejores juegos que el Hombre Araña ha protagonizado hasta la fecha. Y así lo defenderemos hasta que llegue alguna compañía que lo supere. Por eso, Spider-Man hoy se queda con nuestro top. Y este ha sido el top del día de hoy. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro gran juego de Marvel? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.